¡Suscríbete! La reacción de los vitorianos llegaba de la mano de Tornique Schenghelia, muy efectivo en las acciones de cara a canasta. A la extraordinaria primera mitad de Jackson le acompañaba el oficio de Balvin bajo los aros para llegar al descanso con el 28-34 en el marcador. En la reanudación la estrella de los locales seguía lo suyo, 2 más 1 de Jackson que se fue hasta los 24 puntos. Pero Vasconia cada vez se sentía más cómodo y empezaba a castigar con acciones de velocidad, matazo de Adam Hanga. Los de Sito Alonso empezaban a carburar con la figura del Arkin que anotó 20 puntos en la segunda mitad. Pero pese a la ventaja visitante, los colegiales nunca se rindieron y llegaron a dar la vuelta al marcador abanderados por la lucha de Arteaga. El pivot completó un gran encuentro con 18 de valoración. Cuando más apretado estaba el choque, Vasconia desplegaba su poderío físico, rebote y mate bestial de Diop. Con 25 de valoración y siendo el mejor del partido, el carácter de Schengel ya permitió a los visitantes llevarse el triunfo a Vitoria. Décimo séptimo triunfo de Vasconia que empata victorias con Barça-Las y Real Madrid en la tercera plaza.